¿Qué me marcó en la adolescencia? Yo creo que un clic fue la enfermedad de mi papá, que me hizo asumir algunas responsabilidades, calculo que con anticipación, pensar en decir, bueno, yo termino la secundaria y tengo que hacer algo, porque la casa no es la misma, pensándolo con el tiempo, yo creo que eso me marcó. Y después, saber que no iba a triunfar en el fútbol, y que me gustaba, pero bueno, había que hacer un sacrificio muy grande que no estaba dispuesto a hacerlo, entonces de ahí dije, tengo que estudiar, tengo que estudiar una carrera. En el sur, yo toda la escuela la hice en el sur, primaria y secundaria. Mis viejos se van en el 81, desde Lucas González, yo nací en Nogoyá, vivimos en Lucas González, en el 81, yo tenía cuatro años para cinco, se van por un futuro mejor. Mamá docente, papá trabajador de la empresa de telecomunicaciones de Entre Ríos, mamá como docente consiguió trabajo en una escuela en el sur, y ahí nos quedamos, en la provincia de Río Negro, en un pueblo llamado La Marque, a 180 kilómetros de Las Grutas, a 200 kilómetros de General Roca, pueblito de 5.000 habitantes, hace años, hoy 7.000, 8.000 habitantes. Y como papá consigue trabajo en un pueblo al lado, empecé en la escuela al lado. Así que la escuela la hice en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Luis Beltrán, de primer grado a quinto año. Yo creo que el tema de la comunicación, la puedo traer de mi papá, que trabajaba, yo tengo una imagen de chiquito de mi papá, trabajando en TEL, cuando era en TEL, conectando fichas, conectando gente. Y yo le decía, papá, ¿cómo haces? La verdad no entiendo, porque había mucha gente de otros países. Y papá tenía que comunicar a gente con Rusia, por ejemplo, a gente con otros países, bueno, de otro idioma, y los conectaba. Después, obviamente, para llamar a familiares nuestros, teníamos que pasar por papá, papá sabía lo que pasaba. Escuchaba todas las conversaciones, si quería, ¿no? Si quería. O sea, hablaba mi mamá con mi abuela y mi papá sabía si quería lo que estaba. Bueno, de ahí un poco la curiosidad de la comunicación, si vos querés. De ahí. Papá, hermano gemelo, jugaban en Atlético Lucas González, campeones del 64. Hay imágenes del recuerdo del club Atlético Lucas González que no dejarán mentir. Eran los Messi. Papá jugaba de 11, mi tío jugaba de 4. Papá tenía una zurda. Los dos andaban bien. Los vienen a buscar de, no recuerdo si es Racing o Independiente, y mi abuelo que dijo, vayan a laburar, que vayan a jugar, ¿dónde van a jugar? Vayan a trabajar. O sea, que alguna condición ellos habrán tenido. Ellos alguna condición la tenían. Yo, medio pelo. Venimos a Paraná y yo tenía la gana de estudiar locución. Y me dice un familiar que locución, el único lugar era Santa Fe, había que pagar. Plata no había, no había, nunca sobró la plata en casa para nada. Entonces buscábamos algo que sea gratis, que sea gratuito. Y dice, mirá, algo parecido a comunicación social. Nada que ver con locución. Arranco comunicación social y la verdad que descubrí un mundo distinto. Acá en la Facultad de Ciencias de la Educación en la ciudad de Paraná. Así que empecé, no empecé bien, porque tuve un accidente, me quebré, así que no tenía ni para tomar apuntes. No fue el mejor comienzo. Y ahí empecé con la carrera, que realmente me pareció fantástica en la ciudad de Paraná. Con una salvedad. Yo traía muy buena herramienta crítica desde la facultad. Me faltaba la práctica. Entonces, lo que hice es, si nosotros criticamos lo que hace Susana Jiménez, lo que hace Tinelli, ¿qué podemos llegar a hacer nosotros? Entonces, de un año para el otro, creo que en segundo año, me fui a golpear puerta. Y voy a golpear la puerta de, quedaba cerca donde estaba viviendo yo, FMI Litoral. Una señora abajo baldeando, que yo jamás sabía que era la dueña, era Juanita la dueña. Voy a pedir trabajo y dice, anda, habla con fulano de tal arriba, y justo se va de vacaciones porque se casaba un periodista, que era el que hacía el informativo. Hice la suplencia 15 días, me pagaron 40 pesos, con eso compraba puchos y la tarjeta del cole. Entonces, con lo que me dieron, tenía el colectivo asegurado y, bueno, no pucho. Y después podía seguir, pero tenía que ir con publicidad y hacer deporte. Entonces, hacía flashes deportivos y tenía que ir a buscar mi publicidad. Fui a una casa de deportes muy conocida, y me decían, ¿vos quién sos? ¿Por qué no hay que ir a publicidad? ¿Para qué? ¿Para ningún servicio informativo? Bueno, hasta que un día, un periodista reconocido en aquel momento, que se dedicaba a la política, economía, de madre, en truco, se queda sin su productor, por H o por B, y en el mismo día que yo estaba ahí en la radio, me dice, pibe, vení, ¿sabe hacer producción? Sí. ¿Sabe hacer producción de radio y televisión? Por supuesto. ¿Qué le iba a decir que no? ¿Qué le iba a decir que sí? Intentarlo, sí. Por supuesto. Y a partir de ahí, no paré nunca más. Yo reconozco, por ejemplo, en Alfieri, en Alfieri, reconozco, digamos, el que te marca en la carrera, o te marcaba en aquel momento en la carrera de comunicación, detectar qué es noticia, qué es un hecho noticioso, qué contar, cómo contarlo, cómo redactar, a partir de ahí, vos vas agarrando. ¿Qué agarro con la idea del truco en aquel momento? El día a día. Porque la facultad era un trabajo práctico cada 15, 20 días. Acá era un trabajo práctico todos los días. Y no era práctico, era la realidad. Era todos los días estar preparado para salir, ¿me entendés? A buscar la nota, buscar esto y demás. Después, por ejemplo, yo me voy, dos años y medio, vuelvo al sur, ayer agarré, hice un periódico, hice radio, relaté patín artístico. Había que hacer de todo, ¿no? Había que hacer de todo. Imaginate en los pueblos. Totalmente. Había que buscar la vuelta de dónde estaba el auspicio. Si la que patinaba era la hija de la roticería, ahí estaba. Ahí estaba. Con información, verás. O sea, ¿cuál es la ventaja que te dan los años? Es el contacto con quien tiene la información. La fuente primaria. Tener vos la fuente primaria de información es un plus. Porque no esperás que salga la información publicada el otro día en el parte de prensa. Vos directamente hablás y decís, mirá, ¿está el cronograma de pago? ¿Pagan con aumento? ¿Cobran los jubilados? ¿Hay corte de calle? ¿Arreglar la bomba de agua? ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Porque vos decís, hay un corte de agua en la ciudad. Y vos sabés, tenés un informante que te va a decir, che, mirá, esto va para largo. O no. Y el parte oficial sale al otro día diciendo, reparamos un caño en cinco horas. Supongamos. O reparamos un caño. O está cortada el agua por la reparación de un caño. Mirá, a mí, yo lo veo a Paraná todavía muy pueblo en algunas cosas. Paraná todavía tiene esto que decíamos del vecino, de saber qué le pasa al vecino, quién es el vecino. Está todavía esa cuestión muy, 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 muy encerrada. Y a Paraná le falta explotar. El salto de calidad. Yo no soy nacido en Paraná, pero elegí Paraná. Mi vieja nació en Paraná. Mi suegro era de Paraná. Mis hijos son de Paraná. O sea, elegí la ciudad para estudiar, capacitarme, armar una familia y progresar. Y me parece que le falta el salto de calidad. ¿Cómo se lo vamos a dar? Yo creo que tenemos que, entre todos, hace unos días me contaban, por ejemplo, que se había hecho una reunión de un sector que está trabajando en proyectar a la ciudad con una marca de ciudad. Y estaban reunidos todos los sectores y no había ningún medio de comunicación, por ejemplo. Y el medio de comunicación, generalmente, es el que recibe mucha información. Cuando ponen el micrófono, cuando hay un fin de semana largo y vienen los turistas, qué hacen, dónde van, qué piensan. Y también, qué le pasa al ciudadano de pie. O sea, el medio de comunicación local tiene una impronta y tiene un termómetro de lo que pasa en la ciudad. Y a esta ciudad le falta, para esto, dentro de estos cinco años o a futuro muy cercano, esta explosión de decir, bueno, ¿con qué nos identificamos realmente los paranaenses? Me parece que ahí es donde está la clave para proyectar cómo nos vemos. Y yo creo que dentro de cinco años, si se planifica un poquito, un poquito, no mucho, creo que necesitamos ser, no ya Paraná la ciudad capital, sino un área metropolitana. Nosotros necesitamos ser, porque ya no es Paraná. Si pensamos solo como Paraná y decimos, ah, bueno, pero el problema lo tienen los de San Benito o Colonia Avellaneda de Oro Verde. No, no. Tenemos que pensarla como área metropolitana. Me parece que es la forma de pegar un saltito de calidad. Pues fíjate que a mí me pasó el año pasado, a mí me tocó hacer un programa de radio para las dos costas. Salía por la radio de la universidad en Paraná, en Concordia, en Conciencia de Uruguay. Y nos peleamos con corresponsales en los dos lugares, en las dos costas. Y nos peleábamos todos los días porque decíamos, es la radio de la UNER, y de la otra decían la UNER. Y cuando hablábamos acá decíamos, no, porque los docentes nucleados en ACMER, y de la otra decían, no, es ACMER. Fíjate que tan simple como el acento en una palabra, hasta eso tiene diferencias. O sea, hasta que no, digamos, hasta que no le pongamos el mismo acento a las palabras, me parece que vamos a seguir con esa diferencia. ¿Cómo trazar una línea? Y bueno, me parece que hay que copiar algunas cuestiones de la costa del Uruguay, que han sido proyección nacional, como el tema turístico, y algunas cuestiones que fueron muy administrativas de la capital y que empiezan a dar vuelta, es decir, bueno, se pueden aplicar acá en la costa de Paraná. Está, por ejemplo, esta cuestión de, yo te decía, lo del área metropolitana. Bueno, hacer un área de la costa del Paraná, con ese turismo, que no se queda solamente en un lugar, sino que si, bueno, ahora le ofrezco las termas, le ofrezco los viñedos, le ofrezco una salida más, ¿me entendés? Me pasó, por ejemplo, que yo lo viví pos-pandemia, mucha gente que empezó a salir de a poco decía, me voy a Paraná. ¿A qué venía a Paraná? Entonces, dice, nos vamos a dar una vuelta al shopping, al viejo, no estaba inaugurado el nuevo. Nos vamos a la costanera a dar una vuelta, nos vamos a la peatonal de Paraná y nos vamos al hipermercado. Entonces, una familia venía, papá, mamá, tía, y traían a la abuela, o mamá, y venía la abuela, y te decía, bueno, ¿qué hacemos la abuela? Vamos a la peatonal. Los chicos van a comer una hamburguesa y la abuela va a comprarse unas cremas a la farmacia, que está abierta a corrido. De ahí se van, ya comidos, al hipermercado, hacen unas compritas, vuelta por la costanera a dar una vuelta. Incluso una familia me llamó la atención, dice, vamos a dar una vuelta por un vivero, por un vivero, para comprar unas plantas, y nos volvemos. ¿De dónde eran? De Villa Guay. 150 kilómetros, hora y media, para venir, temprano, hicieron el día, y se volvieron. Este invierno, el cuidado no se toma respiro. Cuídate vos, cuida a los otros, prevengamos enfermedades. Ingresa a www.entrarrios.gov.ar barra msalud y conoce nuestras recomendaciones. Gobierno de Entre Ríos. A ustedes. Agradecer. No, bueno, agradecer a ustedes. Agradecer a ustedes, a mis amigos, a mi familia. Mi familia es la que te mantiene en eje todo el tiempo, todo el tiempo. Porque vos tenés un porqué. Y vos decís, bueno, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué te levantás a las 6 de la mañana? ¿Por qué el lunes son las 11 de la noche y seguís con el periodismo? Llegás a tu casa y estás pasado de vuelta y son las 2 de la mañana te puedo ver. ¿Por qué hacer el esfuerzo? Algunos dicen, che, vale la pena. Mira, todo el día preocupado para ver si va a salir el paro, si va a haber un aumento, estar con esto de los servicios. A mí me gusta mucho la parte de los servicios en el periodismo. Y vos decís, me llegan informaciones a las 10 de la noche, ¿qué hago? ¿La subo o no la subo? ¿La mando a las redes? ¿No la mando a las redes? Y vos decís, y lo hago por ellos, lo hago por mi familia. Yo creo que a mi familia, fundamentalmente a todos. Mi familia, la que está acá, el núcleo que elegí yo, mi compañera, mis hijos, pero también mis amigos, los que hice acá. Yo gracias a mis amigos que hice en la facultad pude volver a Paraná, por ejemplo. ¿Me entendés? Yo llamé un día a un amigo y le digo, Juan, quiero volver. Veníte. El loco no tenía nada. Me tiré un colchón al lado de la pieza que tenía él. Y así, y así todo. Entonces, yo creo que ahí agradezco, por supuesto, a la gente del canal, la confianza. A la gente del canal, la confianza. Y por supuesto que, bueno, a todos, a todos. Y a la gente. Porque la gente deposita la confianza en uno, tiene que ser agradecido también.